En esta ocasión vamos a realizar una revisión de los principales productos que ha publicado Konami desde los imperdibles hasta los ¿Por qué Konami? Vamos a empezar con el primer producto del año que fue Los Grandes Creadores Este es un set muy bueno, pues prácticamente las tres estrategias que tenía fueron relevantes en el ámbito competitivo en algún aspecto Adventure Token y Punk, sobre todo a principio de año y ya a final de año, sobre todo están muy fuertes las Exosisters con el formato como está actualmente El siguiente producto fue Batalla del Caos y este la verdad es que tuvo cartas individuales muy buenas pero en general no sobresalieron muchos de sus arquetipos Estoy hablando de Dinomorfia y Libromancer Sí traía cartas como Guardian Quimera, Illusion of Chaos y Dark pero la verdad es que son muy pocas cartas que llegaron realmente a sobresalir entonces pues lo vamos a dejar en regular lo vamos a ir con el siguiente que es Dimension Force en este pues venían sobre todo tema de Ethereum y pues Skirtclaw la verdad es que tampoco es... o sea fuera de eso no hubo muchas cartas tampoco que sobresalieran del set entonces pues también lo vamos a dejar aquí como algo pues regular el siguiente producto del año pues fue el de Legendary Duellies pero aquí la verdad es que yo vi que se abrió muy poco en general no había mucho interés en el producto y pues sí, la verdad es que era por su contenido una de las mejores cartas que nos podía salir era Forbidden Droplet pero la verdad es que esas versiones de Forbidden Droplet que están actualmente ya están muy devaluadas porque aquí salían ultra rara y recordemos que hace poco se reimprimió en secreta entonces la verdad es que ese tipo de acciones devaluan un poco sobre todo el valor de las cartas ultra o de menor rareza y este lo vamos a dejar como malo porque pues prácticamente la gente lo buscaba por Forbidden Droplet y pues muy pocos jugaron la estrategia de Marinses que yo creo que fue la más destacada a nivel competitivo el siguiente producto es Tactical Masters este sobre todo en el tema de los Runic fue lo que más sobresalió a nivel competitivo incluso se llegaron a llevar eventos grandes entonces este lo vamos a dejar en regular porque pues en realidad es solo uno de los tres arquetipos que están sobresaliendo del tema de Labyrinth y de los Valiants pues Valiants prácticamente no ha hecho nada incluso no hay mucho interés de los jugadores por probar esta estrategia y pues de los Labyrinth la verdad es que sí hay mucho interés sobre todo por el arte y pues bueno por eso lo vamos a dejar al principio de los regulares el siguiente es el poder de los elementos este honestamente es yo creo uno de los mejores productos del año no solo tiene estrategias poderosísimas que siguen definiendo el formato competitivo y yo creo que van a seguir definiendo al menos hasta el principio del próximo año y no solo eso también trajo cartas individuales como Ultimate Slayer como Garura que pues también se utilizan no solo estrategias pues ahora sí que top tier sino también en estrategias pues más casuales y no tan competitivas entonces la verdad es que muy muy buen producto y yo creo que es uno de los primeros imperdibles del año y recordando el producto del lanzamiento la verdad es que fue una locura o sea mucha gente quería el producto se abrió muchísimo producto y había mucha emoción por los arquetipos que se iban a introducir en este producto el siguiente producto es Dark Wind Blast este lo vamos a dejar aquí en los buenos porque trae dos arquetipos que son bastante relevantes tenemos a los Bestial que actualmente se están utilizando para contrarrestar el poder de Tiltlaments y también pues los Cash Tira estos actualmente no son tan poderosos porque están esperando un soporte que va a llegar a más o menos por ahí de Marzo y pues este producto trae prácticamente lo principal de este arquetipo entonces lo vamos a dejar aquí al final de los buenos y pues ya llegamos al último de los Booster que son estos productos que vienen ahora sí que en cajitas de 24 sobres más o menos y pues el último ahora sí que es Batallas de Leyenda Crystal Revenge y por mucho que me duela pues yo creo que lo vamos a dejar aquí en los malos porque pues realmente no trae muchos arquetipos destacables tampoco se abrió mucho no es un producto que tuviese mucha mucha expectativa y pues sí hay muchos fans de los Crystal Beast pero pues la verdad es que abrir una caja solo para obtener las bestias de cristal foliadas o en rareza secreta por las nuevas bestias pues la verdad es que no hay un retorno de inversión la verdad de los arquetipos que trae está Hegel Golem Token que pues bueno la verdad es que hay muchas mejores estrategias de Civerso también vienen las reimpresiones de algunas cartas Toon pero pues el tema de los Toon siempre ha sido un tema más de coleccionismo de nostalgia con el anime que en verdad una estrategia que se pueda utilizar a nivel competitivo también sobresale un poco el tema de Caos pero pues la verdad es que también esto sirvió más que nada para estabilizar un poco los precios de estas cartas porque pues sí estaban muy elevados pero la verdad es que este set trae mucho mucho relleno estamos hablando pues obviamente de las bestias de cristal pues es su producto prácticamente entonces salían muchísimo también de los Blackwing y pues bueno este la verdad es que se sintió más como un producto de reimpresiones y bueno vamos a comenzar ya con otro tipo de productos que son pues digamos que vienen una presentación diferente entonces el primero de ellos es Hayden Arsenal y este lo voy a poner aquí en la sección de por qué la verdad es que no aportó mucho obviamente a nivel competitivo prácticamente traía puras reimpresiones y pues solamente nos trajo nuevamente la rareza de Dual Terminal pero la verdad es que tampoco fue un producto muy buscado tampoco se tenía mucha expectativa de él y prácticamente pudo pasar desapercibido incluso a esta época del año no hay quien busque muchas cartas de este set y la mayoría que se llegaron a abrir no se han movido no se han vendido entonces pues por eso lo vamos a dejar aquí el siguiente producto es de los fantasmas del pasado y pues este fue un producto que pues sí se compró principalmente para al Uber para las Ghost pero fuera de eso muchas de las cartas no han tenido relevancia entonces también pues yo creo que lo vamos a tener que dejar aquí en los regulares y pues bueno también tenemos aquí al Legendary Duelist que pues este yo creo que también fue bastante regular traía algunas reimpresiones de cartas que pues algunas cartas que se llegaron a utilizar como las Magician Souls pero pues fuera de eso también traía muchas cartas para los fans de pues ahora sí que de las cartas de Yugi tampoco movió mucho el juego competitivo tampoco se abrió mucho entonces pues no creo que sea pues un muy buen producto de hecho también lo podríamos dejar aquí entre los malos y no pasaría nada y pasando a uno de los últimos productos del año tenemos al Team del 2022 este normalmente suele ser el mejor producto del año pero en esta ocasión yo creo que es bastante regular sobre todo porque tenía mucho relleno muchas cartas sobre todo de las secretas pues no eran cartas buscadas tampoco eran cartas relevantes ni para el juego competitivo ni para el coleccionismo del lado de las ultra raras era igual muchas cartas no se iban a buscar no se iban a vender no se iban a mover entonces sí traía bastantes reimpresiones pero también los ratios eran malísimos y también de lo que estuve platicando con otras personas que abrieron el producto pues la verdad es que la experiencia fue la misma no se sintió como el gran producto del año que normalmente tiende a ser este producto entonces lo vamos a dejar aquí a la cabeza de los regulares y nos vamos a pasar al último producto que en esta ocasión es Magnificent Mavens que pues la verdad este sin problema es uno de los imperdibles y yo consideraría que es el mejor del año no sólo traía cartas que definieron el juego competitivo y que lo van a seguir definiendo hasta principios del siguiente año sino que también traía reimpresiones de arquetipos muy muy queridos por la comunidad estamos hablando de Sword Soul y de Sky Striker entonces si llegaste a abrir al menos un case o dos te salieron varias cartas de estos dos arquetipos incluso si tuviste mucha suerte o abriste mucho pudiste haber completado tus bases para jugar estos dos arquetipos es un producto muy bueno y aparte de eso tenía muchísimas staples que salían con ratios buenos es decir al menos te iba a salir una Evenly Match un Infinity Impermanence un Rayo este es uno de los pocos productos que recomendaría abrir cerrado sobre todo si vas iniciando en el juego ¿por qué? porque te puedes armar una base de Sword Soul te puedes armar una base de Sky Striker y lo puedes complementar con las staples más poderosas del juego te puedes armar incluso pues bastante bien tu side deck entonces es un producto muy bueno la verdad se vendió bastante bien se abrió mucho y pues se buscó todo lo que salía entonces la verdad es que muy muy bueno y pues prácticamente yo consideraría que es el mejor producto del año eso es todo por esta ocasión cuéntame en los comentarios cuál fue el que tú consideras el mejor producto del año y esténse muy atentos al siguiente vídeo ya que vamos a hacer la apertura de los principales booster sets del año 2022 así es que hasta el próximo Yuginbox